Hola, buenos días, damas y caballeros. Hoy vengo a ofrecer un nuevo... Hola. ¿Cómo me fue? ¿Entonces me recibí? Ay, yo acabo de aprobar matemáticas. ¡Terminé la escuela, sí! ¿Mamá? ¡Vené! ¡Qué casualidad! Esa es mi mamá, lo lograste, mamá. Ay, tu padre y vos siempre me ayudaron. Ey, yo también me recibí. Cuando empecé a cursar me daba una vergüenza. Vergüenza era no haberla terminado. La felicito. Y yo a usted. Terminar la escuela te cambia la vida. Nunca es tarde, el momento es siempre ahora. Gracias. Gracias. ¡Sí, terminé la escuela! Me recibí. No lo puedo creer. Acabo de terminar la escuela. ¡Sí, terminé la escuela! ¡Sí, terminé la escuela! ¡Sí, terminé la escuela! ¡Sí, terminé la escuela! ¡Sí, terminé! ¡Sí, terminé la escuela!